¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es una por cajita. Se acabó el recreo. Se asma mon, güey. Este es un timo. Un Winston. Como es timado. No me digas, no me digas. Pura basura. Güey, qué mierda de cajas, güey. Yo pensé que era puro de Summer. No. No, no, no. Ahí va la cajita. La segunda cajita. Perdona. Uy, un legendario. Papu. No digas qué es. Ya te lo dio, güey. Cágate de allí. Cágate. Ay, no sé. Solo falta que hice el del negro. ¡No! Sí te lo dio el del negro, güey. Estoy muy feliz. Güey, duplicado. Duplicado es una, pero es negrazo. Un grito. Un grito. Ahí va. Dale. Ahí va la otra cajita. Esta sí estaba pestosita. ¿No se escuchó un grito en tu transmisión de mi transmisión? Es como un bucle. Guácala. No me estoy delgo del Reinhard. A ver, ¿for la cuarta cajita? Sí, güey. Pum. Una solita. Bueno, este es uno de dos. Me dio dos de celebración. Bueno, de la temporada. Ah, el de Ana. Un icono de Ana. Un icono de Ana. Me creen caballito. Caballito de palo. Soy la número una. Vamos por la quinta cajita. Con mi amigo Dashy Rex. 777. Ahora muy buenas. No puedo ver nada. Tengo ojos de chile. Dos azules. Esa sí estuvo fea. Ahí está. Yai, yai. Pero guácala. Un icono de yai, yai. No, un bunny. Ahora, carla. ¿Por qué exponeaste esa mierda, güey? Es que está bien. La quinta cajita. No, que sea la sexta cajita. Dale. Un icono de Dios. Es una patada de huevos, güey. A ver. Vamos, tradición. Vamos. Un legendario, güey. No mames que te dio eso, güey. Ya no la tenía. Pero pues igual no soy. Pero bueno. Me dio un spreader negrazo. Bambule a ambos. Obrigado. Por la septima cajita. Sí. Sí. Sí, septima cajita. ¿Y qué te ha dado? Otro legendario. ¡Sí! ¡Sí, modafoca! ¡En tu cara, modafoca! Sí te lo dio, ¿eh? Sí. Te dio el del negro y el de Tracer. Este, güey. Patrocinado por Fallout Papus. ¿Y por qué ves el de Mercy, güey? Porque está gireando a Tracer. ¿Vas a abrir los demás, güey? ¿Cajitas o ya? Sí, sí, sí. A ver si me toca esa skin. ¿Esa intuación? Una rosita. Ah, mira. Ese, ese, ese lote. Está bueno. ¿Ese que ese ya lo tenía? Ah, Hanzo. 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 Engi. Unas monedas. ¡Dos cajitas! Pero ya soy feliz. Valió, valió la pena. Dos rosas. ¡Hanzolo! ¡Ah, güey! Acabo de abrir un... Un Destiny me dio el legendario de Lucio el amarillito, güey. El de Saltitos. Dos espectadores. Tú y yo. Ah, güey. Dos introducciones. ¡Ay, te dio el de Lucio, güey! ¡No! ¿Diseña cromo? Y la última cajita, señores. ¡Qué bueno! Hasta el momento todo valió la pena. Ojalá que sea la animación que quiero de Tracer, güey. Ya, eso estaría épico, güey. Sería la jugada de la cajita. Sí, güey. De Payload. ¿Ya la abriste? Payload. No. Pues, ah, bueno. Aquí ya va bien. Ahí va. Dos, tres, hace reír. ¡Maincrap! No, güey. Mierda, este tío. Ahí va. Esta está chidita. Los desenyatitos y las medallas, güey. Díganos, señor Alan. ¿Valió la pena? Sí. Bien, cabrón. Así de tu esquina, güey. ¿De hecho es que salió? ¿En la sexta cajita salió? Sí. Y ya ves que iba a comprar la de cinco, güey. Sí, güey. Te cagaste. Deja, regreso a mi juego en español. Y con el poco dinero que tengo, vamos a ver cuáles me ajustan, güey. A ver. Sí, pero espérate, quédate. Mejor luego. Ah, bueno, pues sí puedes ver. Mejor luego. Mejor luego, mejor luego. Mira. Esta es la que quiero, perro. Dale, dale. Se ve bien perros a skin, güey. La capita es como que el toque más chido, güey. 13-37. ¿No está en 13-47? No, es 13-37. ¿Algo tienen que ver, no? No, no, carajo. A lo mejor a las que van a inaugurar los juegos. Por lo general, siempre son a esas horas. Bueno, amiguitos, es... Willyrex. Ah, no, no. Este culo. Ya, buen miedo. ¿Qué quieres decir eso? Ya, derechos de autor. Y despídete, despídete de Shiverto. Lo puedo decir a ti. Adiós. Y este men es puto, güey. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.